Hugo Londoño y este servidor estamos probando el nuevo BlackBerry Cure 9320. Esto fue lo que más nos gustó. Viene con sistema operativo BlackBerry 7.1 nativo. Cuidado, hay dos versiones disponibles para Venezuela. Una con el 3G de Movistar y de Móvilnet y otra versión para el 3G de Digitel. Su 3G nos brinda descargas teóricas de hasta 7.2 megavaudios por segundo y de subida de hasta 5.76. Este modelo no vino con pantalla táctil sino con un cómodo teclado QWERTY. Su cámara de 3.15 megapíxeles toma fotos de 2048 x 1536 píxeles con flash tipo LED. Viene con estabilizador de imagen y geoetiquetas. Trae 512 megas de memoria ROM y otros 512 de memoria RAM. Su bahía de memoria microSD lee memorias de hasta 32 GB y gracias a la inclinación en su diseño realmente es hot SWAT. Es decir que puede remover e insertar las memorias microSD sin apagar el smartphone. En otros modelos como el BOL 9900 como vemos en la imagen, la posición de la memoria dificulta en grado extremo la inserción y el retiro de la memoria de su bahía microSD. Como otros, WebBerry trae acelerómetro brújula, GPS asistido, entre otras funcionalidades. Su radio FM estéreo viene con RDS recibiendo el título de las canciones en las emisoras que disponen de esta tecnología como lo son Kiss y FM y rumbera en la ciudad de Caracas. Esto fue nuestra revisión del BlackBerry Cure 9320 para este café.